Hola amigas, ¿qué tal? Hoy les traigo una propuesta más que sencilla, diferente y muy novedosa. Quiero que la compartan conmigo. Rocío la uña con antiséptico. Seco bien con algodón. Luego nutro y protejo con hisopo embebido en crema nutritiva a base de sandía la piel que bordea la uña. Esmalto en tono piel rosa toda la lámina de la uña y dejo secar. Con la ayuda de un pincel, tomo esmalte en tono naranja y relleno el esténcil que coloqué en la uña. Realizo la misma operación utilizando distintos tonos en forma proliza. A lo largo de toda la lámina de la uña, terminando casi en el nacimiento de la misma. Luego alterno trazando líneas con movimiento. Aplico algunos adhesivos decorativos a gusto. Luego cubro con laca protectora y fijadora. Rocío con spray secador para finalizar ese diseño. Bueno chicas, vieron que lindo, que divertido poder utilizar esténcil en las uñas. Esta uña es muy colorida, este diseño es realmente llamativo. Anímense a crear, hay infinidad de stencil en el mercado. Pueden conseguir muy fácilmente el motivo, lo eligen ustedes y con el agregado de algún strass o de algún sticker pueden lograr un diseño más que audaz y elegante. Y también muy personal. Bueno, las espero aquí la próxima en Deco Uñas con muchas más tendencias y novedades. Muchas gracias Neora, realmente diseño.